Siempre es culpa de Cristo. Que me vaya la luz y que me conecte el servidor, es tu culpa, es tu culpa. Nada más me pasa cuando estoy conectado contigo y con todos los demás también. Que se me hagas de camión. No hay más que dúipos. No hay más que dúipos. No hay más que dúipos. Alguien agarró esa bandera, eh. Agarraron la bandera en vez de la lufa. Ok. Venganse, venganse, venganse. O sea, aquí hay gente Sí, sí, sí Ah, mira, el chopper A ver si lo puedo bajar con mi sniper explosivo Ahí los veo a los güeyes Ahí está el chopper Ahí está uno, ahí está otro ¡Oh, no, la tiro! ¡Enery! ¡Enery! ¡Esparando! ¿Dónde está? De arriba, de la montaña, de la montaña Christopher, atrás Aquí estoy safe, safe, Christopher Uy, no, güey, está dentro de la casa Cordero, ¿tú habías entrado a esa casa? ¿Qué pedo? Sí, ale ¿El vato, güey? Ale, ata Ale, andas valiendo verga, güey Sí, güey, atrás de ti está el güey Que ahorita te va a matar, que nos mató a todos Andas valiendo, güey ¡Gané! ¡Gané! ¡Oh, p***! ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Atrás, atrás! ¡Song one shot! ¡No mames, güey! ¡Puta madre, güey! Cordero, todo eso es tu culpa, güey ¡Puta madre! Esto de su madre Izquierda, cordero, izquierda Tú, forever Por aquí, wey Ahí, wey, por aquí, wey Ahí siguen, están putos, están instalados Ahí está, le Cordero, el dinero, déjalo tirado, wey ¿Estamos, eh? ¡Eso, te voy, wey, hombre! Down Ahí está ¿Tienes placas? A ese maldito perro lo abastí dos veces, wey ¡Eso, te voy! ¡Eso, te voy! ¡Eso, te voy! ¡Eso, te voy! Pasaron, pasaron. Hay uno arriba, que hay uno arriba de ustedes de la casa. No puedo subir. Si, ahí está. Está vacío. Llego a su body atrás. Llego a su body atrás. Ya faltan, otros dos. Acá, punto morado, acá. La quitas más, por favor. Ya lo vi, están por acá atrás. Si, lo estoy volviendo loco con las balas explosivas. Tengo uno aquí. Ayuda, ayuda, ayuda. Acá tengo varios. ¡Auxilio! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! De comisaría de policía. Está bajado. La coronita, la coronita. Está bajada. Ya, nos disparan de atrás. Por destusta, sale. Dale, 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 dale. Arribita de ti hay gente, dale. ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Están ahí arriba! ¡Están ahí arriba! ¿Sabes lo que no estás allá? ¡Ahí está ahí gente! ¡Eso! Llegado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de su madre! Solo porque tenía más que... ...que tenía más que... ¡Pero te bajé! ¡Pero te bajé! ¡Te bajé el compa! ¿Me puedes comprar, George? ¡Pero te bajé! ¡Pero te bajé! ¡Pero te bajé! ¡Pero te bajé! Toda la gente trae el puto Raid Tech, güey. Si, güey, está divertidísimo y no puedes ver dónde vienen las explosiones. Es más, tengo gente hasta allá arriba, hasta allá arriba. Ya, pude subir por acá, estoy subiendo, eh. Hay un güey, atrás de ustedes, atrás de ustedes, un güey, el solito. Me mató, verga. Vete con el Christopher, ilumina a ti. Lo vas a sacar, güey. Anda arriba, anda arriba. Bueno, ahí están en buenas posiciones, güey. Bueno, el iluminati se va a tener que mover hacia ti, Christopher. Oye, si mato a los últimos. Vete, vete hacia él, el este... ¿Qué? Mitch, muévete hacia el... Vámonos. Ahí, ala, a la izquierda, a la izquierda. Ahí está el otro, se revivió. Están arriba de ustedes, eh. Y van a subir, güey, van a salir. Van a salir, güey. Checa las cosas, a ver, checa si no hay cosas ahí. Ahí las cosas al izquierdo. Que bajen esos güeyes. Otra madre. Reviva el iluminati. Revivelo, revivelo. Verga. De ahí hay cosas, puede tener un airstrike. Ahí hay un airstrike. Del otro lado de la barra amarilla. Está ahí arriba. Está ahí arriba, está ahí arriba. No, ese güey a lo mejor gano por la altura, güey. Ah, no, 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 güey. Les digo a ustedes una sola, güey. Cuidado, no le dejen la espalda, no le den la espalda ni un segundo. Ahí está, ahí está arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está arriba. Ese ya está muerto, ya se lo comió el gas. Sí, a huevo. Ahorita va a salir corriendo, va a saltar ahí. Ahí está. ¡Apúzle, por amor de Dios! Ya se murió. A huevo. Ya. No, ahí tiene máscara dorada. Ah, huevo. Pobrenito. Ahí está el güey. Muchos gritos muy tensos, pero ahí está el güey. Gracias por los días. ¡Gracias por los días de ti! ¡No me caen, padre! ¡Gum and take it! Es la tampita que hay que subir Hay que iluminarte al final, ¿no? GG guys, GG GG, GG, GG Buen juego Ya ves, güey Ya ves Ay, pinche Christopher ¿Por qué lo mataste a tantos, pinche?